A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas, RCR presenta, contigo Voluntad Popular. Sí, muy buenas tardes amigos de RCR, bienvenidos a este programa Contigo Voluntad Popular, que tiene el placer de hablarle mañana de Luis González, como cada viernes, bueno, hoy retomando nuevamente nuestro programa en vivo, agradeciendo una vez más primeramente a Dios y bueno, por supuesto también a la Dirección General de la Estación, a Jaime Nestares, a la Gerencia, a Melissa Arcaya, en la producción, retornando con nosotros, en la Ubría y en los controles del señor José Gregorio González, recordándoles nuestros puntos de comunicación por Twitter, Tunei, en YouTube, arroba RCR750. Hoy haciendo programas desde la calle, como han sido los últimos programas que hemos realizado en vivo, tocando el asfalto y haciendo oído al tambor, para precisamente estar más contigo, estar más cerca y revisar todos estos temas que de una u otra forma, pues, nos ocupan el trabajo a todos los que creemos y luchamos día a día por una Venezuela próspera, por una Venezuela libre y verdaderamente democrática. El día de hoy, pues, agradeciendo que nos va a acompañar un gran activista de Caracas, un gran activista de voluntad popular, hermano de lucha, es decir, gente, pues, de la zona populosa del Junquito. Y, bueno, además de hablar de algunos temas importantes que se han venido revisando y que se han venido dando a lo largo de esta semana, queremos precisamente poner el oído de las falsas y saber precisamente cuál es la percepción, cuál es la receptividad, en qué está la gente, cuál es esa realidad que quizás a lo mejor en algunos casos pueda ser difícil, pueda ser contraproducente, para nadie un secreto que la coyuntura del contexto venezolano siempre es de grandes retos y, bueno, por supuesto, en una difícil situación, producto de la pandemia que nos sigue azotando, pero siempre es bueno saber, y, bueno, por supuesto, poniendo el oído en el asfalto en cada rincón de nuestras parroquias de Caracas, porque Caracas es la ciudad principal y siempre hemos dicho, y aquí hemos tenido invitados de todos los estados del país precisamente, pues, también para revisar estos temas y para saber qué ocurre del túnel de los Ocumitos para allá y del túnel de Guadalajara para el interior del país, pero también, este, no podemos dejar de lado Caracas, no podemos dejar de lado nuestra ciudad capital, puesto que lo que no sucede en Caracas no se repite en el resto del país, y aunque pudiera parecer una burbuja, pues, nosotros los que estamos aquí, los que vivimos y padecemos y pateamos Caracas siempre, que la realidad es distinta, que no estamos en una burbuja y que precisamente de eso se trata. No sé si ya está con nosotros Schneider Espinosa, nuestro activista, dirigente de la parroquia, es un poquito activista de voluntad popular y, bueno, con quien hemos tenido hoy la ocasión de procurar un programa que sea ameno y que volvemos y repetimos, sea de interés de todos los venezolanos y de todos los caraqueños en general. Adelante Schneider, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa. Sé que sabes de un poquito, quisiéramos saber cómo estar juntito en este momento. Bueno, Maya, feliz tarde a tu distinguida y prestigiosa audiencia, ¿no? De verdad, para mí es todo un placer plantearte y expresarle cómo está nuestra maltratada parroquia, que no escapa de lo maltratada que está nuestra amada Venezuela. Y tú comentabas algo de Caracas y Caracas nos dicen en el interior que nosotros somos los consentidos, ¿sabes? Porque supuestamente aquí siempre hay luz, porque aquí siempre hay agua, porque aquí siempre los servicios básicos del cual los seres humanos deberían tener acceso, supuestamente nosotros somos privilegiados. Y conversaba eso con una familia que tengo en el tiempo, porque mi familia por parte de mamá es del interior. Y yo le decía que todo eso es completamente falso, esa es la perspectiva que tienen ellos allá, pero que aquí estamos envueltos en una desgracia, en una desidia que no escapa. La realidad es la que estamos viviendo todos los venezolanos, porque de verdad que este país hicieron una sola cosa bien. la gente que está usurpando hoy en día el poder, y tienen un 20 puntos, que es destruir a Venezuela. Así está el junquito también. Una destrucción total. Pues sí, es medio. Sin duda alguna lo que estamos manifestando es evidente en las calles de nuestra ciudad. Una pregunta. Esta semana recientemente se habló de un acuerdo de salvación nacional, los partidos políticos y todas las organizaciones han planteado al país promover una unidad superior para trabajar en procura de toda la salvación de Venezuela. Cuéntanos cómo se ha percibido esto en la comunidad del Junquito. ¿Qué dice la gente? ¿Le llega el mensaje? ¿Qué tenemos que hacer para que esto realmente se materialice y se evidencie una realidad próxima para nuestro país? Sí, sí. Antes de responder tu pregunta, quiero recordarle a todo el mundo que ahorita, la próxima semana, el 6 de junio, nuestra parroquia va a cumplir 34 años. Obviamente por la situación país quisieran hacer algo mejor, pero estamos viendo a ver cómo podemos homenajear a esta parroquia maltratada en esta entidad caráctea. Y como se siempre ha dicho, el Junquito, todos los gobernantes tenían carácter, lo ven como el partido trasero de la misma. Con respecto al tema de cómo juega la colectividad. Ese venezolano de a pies, ese venezolano que sale día a día a ver cómo consigue para comer en el día, porque la realidad es pesa. Aquí no escapa desde ese dirigencio azul, que es con su gorrito roja, y que está con su viva Chávez porque no está con Lío Maduro, está sufriendo una desidia total. Y esa desidia total pasa en salir a la calle a ver qué resuelo para comer en el día a día. Entonces, con respecto a todo ese tema, hay muchísima desinformación, y nosotros como dirigentes sociales, porque lo dice nuestro líder Leopoldo López, que para ser primeramente un líder político uno tiene que ser un líder social, y que nosotros tenemos que aprender a ser líderes sociales para poder llegar a ser líderes políticos. Entonces, ese trabajo de líderes sociales es eso, llevarle información de en qué consiste el acuerdo de salvación nacional a una de las personas, para mantener informado a toda la colectividad. Así es, definitivamente es un esfuerzo que debemos hacer de manera permanente, y precisamente el propósito de esta pregunta y de mencionarlo en el programa, es porque siendo políticos, siendo dirigentes sociales, para convertirnos en líderes políticos, o en acompañamiento, o en compañeros de lucha, porque me gusta más identificarlo así, y yo creo que el liderazgo es algo que se reconoce y lo reconocen desde otras personas que están en el ejercicio de la función pública o de la función política. Entonces, tenemos que hablar de eso, del acompañamiento, del trabajo que de manera temática hacemos por convicción. Y volviendo al punto, y menciono el tema del acuerdo de salvación nacional y todo lo que fue, digamos, el lanzamiento, los anuncios recientes dados con respecto a esta propuesta, este planteamiento dado por la presidencia encargada, acompañado de los diputados y las organizaciones políticas, tenemos que poner el oído en la calle, y saber hasta dónde estamos llegando con el mensaje, no solo con la acción, porque con la acción lo sabemos, salimos a la calle, podemos trabajar, desarrollamos distintos programas, acompañamos a la gente en sus reivindicaciones, pero es muy importante, muy, pero muy importante siempre escuchar y saber el feedback de la gente acerca de lo que creemos que estamos comunicando y de lo que realmente necesitamos comunicar para que de manera efectiva pueda existir una organización que nos permita salir de esta crisis, de esta observación en la que nos ha inmerso en una realidad sumamente crítica, una realidad no solo económica, sino una realidad política muy compleja y bueno, por supuesto, es una realidad social que lleva a la desmotivación, que lleva a que la gente de una u otra forma pierda la esperanza, y parte del trabajo es eso, es escuchar a ti, es escucharte, puedes decir un poco sobre la desinformación, sobre cómo la gente está un poco desconocida a esto, es un llamado bien interesante para trabajar en hacer más efectivo y más eficiente, digamos, nuestra acción, porque bueno, las intenciones no preñas dicen las abuelas, ¿no? Sí, 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 sin duda es un trabajo que tenemos que hacer todos en conjunto, porque no, este, aquí tenemos que... Vuelvenme a llamar, por favor, que tengo un... No, 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 no. Salud. Les estamos presentando, Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve El que sabe de sabor, sabe de saber que del corzo Es la clásica pastelería italiana de Caracas Qué ricos sus dulces típicos tradicionales Como los auténticos canoli, la sfogliatela o la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca de almendras y chocolate O su gran variedad de tortas Cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones Reuniones familiares o eventos corporativos Teléfono 0212-941-1971 Pastelería del Corzo La pastelería italiana por tradición y excelencia Una ventana para las propuestas y denuncias De las comunidades populares de Venezuela Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos Llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones Es el radar de los barrios Por la autonomía de los movimientos sociales Que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos El radar de los barrios De lunes a viernes A partir de las 10 de la mañana Por RCR 750 AM Yo creo que los políticos responsables proponen ideas Y dicen que son de ellas Y convocan a la gente a grabar su idea Me parece de muy mal gusto Cuando la idea empieza a decir Bueno, esto no es mío, es de Venezuela Eso significa que fracasó Y entonces le están endosando al país La incapacidad para articular una idea Que de suyo desde el principio Era una idea y un curso estratégico A mí eso me parece de mal gusto Me parece que el marketing político No da para tanto Y así podemos ver El mantra de Guaidó Cese la usurpación Gobierno de transición y elecciones libres Él lo abandonó El G4 que es del cual Él es engendro En representación bonos 2020 El hacer ingeniería financiera Recoger unos reales Que no hemos visto de ninguna manera Aquí se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR 750 La radio que se ve El doctor José Eduardo Troconis Y sus especialistas invitados Le ayudarán a obtener cada semana El secreto para mejorar su calidad de vida En RCR Salud Usted podrá comprobar la veracidad De las tradicionales técnicas Y últimas tendencias Que se divulgan acerca de la salud Y la medicina en nuestra sociedad Hay mucha más dedicación Y hay mucha más experiencia Tenemos las herramientas RCR Salud Todos los domingos A partir de las 10 de la mañana Por RCR 750 AM Porque lo bueno une Pluralidad, libertad y respeto Estás escuchando Contigo Solo por RCR 750 Muy bien amigos Volvemos con más de contigo Voluntad Popular Bueno, enfrentando algunos Problemas técnicos ya superados Así es Hacer radio Y hacer país En esta Venezuela De hoy Y bueno, es más cuando se hace Desde la calle Desde el asfalto Desde donde hemos estado Desde hace ya algunos meses Trabajando No solo por la propia sobrevivencia Sino también Para poder tener Ese oído al tambor Ese oído cercano Con la gente Y saber Que es realmente No solo lo que Digamos sería la expectativa De un pueblo que quiere vivir libre Que está agobiado De toda la realidad Que enfrenta ¿No? Sino también Este ¿Cuáles son esos elementos Y cuáles son Esos Digamos Esas acciones Que nos pueden Realmente llevar De una manera más efectiva A reconectarnos Entre quienes Hacemos vida En el sector político En el sector público Y bueno Por supuesto El ciudadano Común Este Y que Bueno Se dice Pues Este Cada vez Ha estado más descontento Con el liderazgo político No solo Del régimen usurpador Sino también De Quienes representamos La alternativa democrática Para nuestro país Entonces Hoy Estamos conversando Pues con uno De nuestros dirigentes Sociales Más Este Comprometidos Con esta lucha Desde el Junquito Schneider Espinosa Hemos Este Le preguntábamos A Schneider Un poco Cómo la gente Allá en el Junquito Percibe O si ha percibido Si tiene alguna opinión Al respecto Del acuerdo De salvación nacional Que Como planteamiento De salida Al gran A la gran crisis Que estamos enfrentando Busca Pues una solución Para Este Que entre las vacunas En el país Para que podamos Tener un proceso De elección Verdaderamente libre Democrático Y efectivo Y bueno Por supuesto Para que se hace Toda esta usurpación Y todo Este Este Mal Rato Que ya lleva rato ¿No? Schneider De verdad Pues Una vez más Agradecerte Que nos acompañes Sabemos que La parroquia El Junquito Pues una parroquia Bastante populosa Que tiene Digamos Una densidad De población Bastante importante Forma parte Del circuito Más fuerte Que tiene Digamos El Este Nuestra ciudad Capital Porque bueno No es un secreto Para nadie Lo que ocurre En todo el país Hablemos un poco Y nos gustaría Saber Respecto Al tema De Bueno Lo que a todos Nos atañe Desde hace Casi ya Más de 18 Meses Que es el tema COVID ¿No? Los centros De asistencia ¿Cómo ¿Cómo Ves tú El tema De la prevención ¿Cómo La gente Sin agua Sin ningún tipo De posibilidad De adquirir Quizás a lo mejor Medidas de bioseguridad ¿Cómo Vamos a hablar De esas opciones Y de cómo La gente Del Junquito Se prepara Se frente Y de una Otra forma Lucha Entre una Pandemia Que a todos Nos está Este Bueno Llevando por Momentos Bastante difíciles Bueno Sí Maya Fíjate Comentaste Algo Muy importante Con respecto Al tema Del agua Y el tema Del agua Aquí En 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 El Junquito Aunque Parece mentira Porque existen Muchas La gente De agua ¿Ves? Hay muchísimos Sectores Que padecen De Este sector Entonces Yo Conozco En su Particularidad Cualquier Cantidad De De sectores Y no Precisamente Sectores Populares O barrios Como son Mejores Conocidos Que no Les llega El agua Por tuberías Aquí Hay urbanizaciones Donde No les llega El agua Aproximadamente Como Tienen como Un año Aproximadamente Sin 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 El vital Líquido ¿No? Entonces De verdad Es una cuestión Realmente Impresionante Y se debe A eso A las Políticas Públicas De Personas Que han Que han Ejecido Un cargo Público Y lo que Han Es venido Enriqueciéndose De 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 Resolver Un servidor Público Como Es En En Particularidad Eso Porque Realmente Con el Tema De La Pandemia Donde Tú le Dices A una Persona Que lo Primordial Es Lavarse Las Manos Para Para Combatir Arriba En Las Cumbres Donde No Le Llega Ningún Tipo De Información Porque Resulta Ser Que La Señora Rosa Rojas Que Vive Allí Arriba En Las Cumbres No Tiene Un Teléfono Inteligente Y Lo Más Cercano Que Tiene A Buscar Información Es Un Es La Televisión Nacional Y La Televisión Nacional Se Rige Porque Por Lo Que Le Dice Con Aquel Que Vas A Decir Entiendes Entonces Realmente No Va Llegar Jamás Ni Nunca Esa Información Verás Como Tiene Que Serlo Entonces Ahí Donde Está El Radio Bemba Como Me Decían Estos Días Alguien De Allá Arriba Que Tenemos Que Hacer El Trabajo Y En Eso Si Han Trabajado También Estos Usurpadores Están Hoy En Miraflores En Que La Información Real Y Certera De Lo Que Está Pasando En El País No Le Llega A Esa Persona Ni A La Gran Mayoría De La Población Si Es Neider Definitivamente Ha Sido Bastante Eficiente Y Eficaz En El Sistema Propagandístico Para Solamente Transmitir Y Hacer Llegar Los Mensajes Que A Ellos Les Conviene Y Bueno Por Supuesto Teniendo El Control De Todo Lo Que Son Espacios De Radiodifusión Y Todo Este Un La Digamos Todo Lo Que Significa Al Igual Que Toda La Programación De Radio Caracas Radio Se Transmita Solo Por Canales De Web Por Vida 2.0 Dado La Censura Y De Una Otra Forma El Echo De Que Sean Dos Tres Cuatro No Importa Lo Que Nos Escuchen No Importa A Los Que Lleguemos Pero Hacer El Trabajo Sin De De Que La Desesperanza O Solamente La Frustración Por No Haber Este Digamos Visto Un Cambio Inmediato Mejoras En Un Panorama Que Que Bueno Que A Todos Agobia Este Es Parte De Lo Que Tenemos Que Hacer Es Parte Del Del Llamado Que Permanentemente De Una Otra Forma Nosotros Aquí Estamos Buscando En Conexión Con Dirigentes De Distintas Partes Del País Evidenciar Y Visibilizar Ante Las Demás Personas Ante Quienes Tienen Ese Espíritu Crítico Ante Quienes Incluso Alimentan El Discurso Antipolítico Que Nos Llevó A Toda Esta Debacle Pues Seguir Luchando Y Seguir Dando La Batalla No Importa De Sabemos Que Allá En El Junquito Hay Mucha Gente Que Trabaja Con Nosotros Y Que Colabora Y Que No Desfallece Han Estado Haciendo Actividades Han Estado Apoyando Personas En Tema De La Pandemia Que Nos Puedes Decir Al Respecto Si Sin duda Este Siempre 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 Se Ha Hecho En Ningún Momento El Trabajo Se Ha De Hacer Y Ahorita Nos Tocó Atacar El Tema Político Y Tratar El Tema Pandemia Conjuntamente Sabes Y Tú Hace Rato Comentabas Algo Maya De Las Fallas Que Presentamos Nosotros Ahorita Aquí En Venezuela Cuando Estamos Haciendo Este Tipo De Cosa Que Nos Acaba De Pasar Hace Unos Minutos Que Tuviste Que Ir Al Corte Sin Sin Querer Queriendo Precisamente Porque Perdimos Informe Perdimos Comunicación Entonces Pero Yo Arranco Con Todo Y Voy A Recordarte Que En La Mayoría De Los Conversatorios Que Hemos Estado Los Dos Yo Arranco Con Algo Que Le Digo A Todo El Mundo Que La Desesperación Que Estamos Viviendo No Nos Lleve Hacia La Desesperanza Porque El Ser Humano Jamás Debe Perder La Esperanza Y Nosotros Tenemos Que Estar Esperanzados En Que Y Que Tanto Nos Está Costando Ok Tener Tenemos Que Tener Claro Que Va A Llegar Pronto Que Parde Porque Es Una Cosa Que Dios No Abandona A Sus Hijos Y Todo Esto Nos Tiene Que Dejar Una Gran Enseñanza Precisa De Que Las Cosas Malas Que Están Haciendo Esta Gente No Podemos Volver A Cometer Nosotros Jamás Jamás Nunca Entonces Este Y Respondiéndote Al Tema De Que Si De Que Si Están Trabajando Precisamente Como Te estoy Haciendo Referencia Hace Como 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 21 Días Estaba Ya En Casa De Esa Señora El Un Quito Es un Es Geográficamente Es Un Tema Es Un Tema Es Un Tema Complicado ¿Sabes? Porque Nosotros Este Nosotros Somos Caracas Pero Hay Gente Que No Es Caracas Ni Es Varga Y Entonces ¿Sabes? Entonces Nosotros Estamos Ahí Como Los Huérfanos Los Hijos De Nadie ¿No? Entonces Nosotros Venían Unas Personas Que Esta Señora Vive En 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 Sector Popular De Aquí Arriba Limita Con 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 Nuestra Hermana Parroquia De Antinos Y Pero La Señora Yo hice Muchísimo Muchísimo Contacto Con Ella Porque Cuando Yo Hice Mi Trabajo De Labor Social De La Unidad Cead Lo hice Ahí En En Sector Entonces Conversaba Con Ella Porque Me Decía No Sabemos Qué Hacer Ni Para Dónde Vamos Y Arrancaba Yo Precisamente Con Esa Fase Que He Comenzado En Muchísimos Conversatorios Que De Que La Delincuencia Está Súper Desbordada Esa Desesperación De Que No Tenemos De Que El Dinero No Nos Está Prendiendo No Nos Dice La Desesperanza De Cero De Ella Y La Señora Me De Con Cara De Tienes Toda Razón Y Es Ahí Donde Quiero Llegar A Decirle A Toda Tu Audiencia A Que Nos A A Que Que No Permitamos La Desesperación No Lleves A Desesperanza Así Es No Podemos Dejar Que Que La Desesperación No Lleves La Desesperanza Muy Buena frase Bueno Vamos A Un Brevísimo Corte Tenemos que Ir Les Estamos Presentando Contigo Porque Nos Preocupan Las Mismas Cosas Solo Por RCR 750 Sintonícenos A Través De Periscope Arroba RCR 750 La Radio Que Se Ve Mis Amigos Quiero Hablarles De Epilab Biodiagnóstica Un Nuevo Laboratorio Clínico Con Un Concepto Original Además De Estar Dotado Con Los Equipos De La Más Reciente Tecnología Y El Personal De Más Alta Calificación BILAB Biodiagnóstica Te Ofrece Ambiente Y Trato Amables Y Los Precios Más Económicos En Todos Tus Exámenes De Laboratorio Pide Tu Cita En El 0212 945 5788 BILAB Biodiagnóstica Precisión Y Confianza En Laboratorio Clínico Hola Les saluda Alfredo Yuncosa Y los invito A acompañarnos A Con Seguridad Radio El Programa Pensado En La Seguridad De Los Ciudadanos Y Las Organizaciones Con Seguridad Radio Todos Los Sábados A Las 12 Del Mediodía Por RCR La Radio Que Se Ve Moisés Naim En Efecto Naim Hola Soy Moisés Naim Desde Washington Conéctese A RCR .tv También Nos Puedes Seguir Por Arroba Efecto Naim En Twitter Y Estamos En Facebook Y Instagram Y No Olvide Que Puede Disfrutar Todos Los Contenidos Del Programa Cuando Usted Quiera Suscribiéndose A Nuestro Canal De Youtube Nos Vemos En La Radio Los Miércoles Viernes A Las Siete De La Noche Solo Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque Lo Bueno Une Les Estamos Presentando Contigo El El Espacio Donde Tú Y Tus Dirigentes Se Escuchan Solo Por RCR 750 Muy Muy bien Muy bien Amigos Volvemos Con más De Contigo Voluntad Popular Por El Día De Hoy Hemos Estado Escuchando Con Mucha Atención Eh Digamos Parte Testimonial No Y Referente De Lo Que Se Vive En La Parroquia De El Junquito En Nuestra Ciudad Capital En Voz De Nuestro Compañero Activista Hermano De Lucha Schneider Espinosa Quien Bueno Es un Líder Social Muy Trabajador Que Tiene Muchísimos Años Entregado A esta Lucha De Manera Absolutamente Desprendida Y De Manera Muy Genuina Hemos Transitado Pareciera Un Camino Largo A lo Largo De Estos Años Luchando En Contra Del Régimen Opresor Eso No Nos Ha Hinalado Eso No Ha Hecho Que Personas Como Schneider Y Como Muchos Otros Dirigentes De Nuestra Ciudad Capital Que Con Mucho Esfuerzo Y Sacrificio Se Mantienen En La Lucha Pues Abandonen Este Camino Nadie Dijo Que Sería Fácil Nadie Dijo Que Sería Rápido Por El Contrario Pues Han Sido Muchos Los Obstáculos Que Hemos Tenido Que Superar Han Sido Muchas Las Lecciones También Que Hemos Tenido Que Asimilar Y Bueno Y De Eso Se Trata De Permanentemente Este Mantener El Oído Abierto Y Y La Revisión Permanente Y Constante Hacia Temas Que Este Nos Permitan Hacer Las Cosas Cada Vez Mejor Y Bueno No Solamente Cada Vez Mejor Sino Más Eficientes Y Más Eficaces Porque Bueno El Tiempo También Transcurre Y Este Por Por Supuesto Eso Se Evidencia En La Desesperanza De La Desesperanza De La Gente Que Como Dices Tú Pues Pudiera Querer A veces Colgar Los Guantes Pero Bueno Eso No Es Lo que Nosotros Nos Caracteriza Eso Es Lo que Nosotros Queremos Hacer El Día De Hoy Y Como Lo Refería Al Principio El Programa Schneider Al Igual Que Tú A Todos Nos Ha Tocado Reinventarnos A Todos Nos Ha Tocado Hacer De Una U Otra Forma Para Salir Adelante Para Sortear La Crisis Económica Para Bueno Por Supuesto Respaldar A Nuestra Familia Pero Lo Más Importante Es Que No Desfallecemos En Esa Lucha Y Esto Se Evidencia Tal Día Como Hoy En Este Momento Donde Nosotros Estamos Aquí Conversando Vía Telefónica Haciendo Un Programa De Radio Tú Estás Trabajando En Tu Espacio Tú Estás Trabajando También De Una Otra Forma ¿Verdad? Entonces Este La Lo Que Quiero Hablar Y Lo Que Quiero Referir Con Todo Esto Que Estoy Mencionando Es Que Aquí Hay Un Pueblo Que Está Decidido A No Abandonar El Camino Y Que Pudiera Parecer Cuesta Arriba Pero Que Si Nosotros No Nos Ocupamos Y De Manera Activa No Impulsamos Hacer El El Trabajo Este Es Poco Probable Que Alguien Lo Vaya A Hacer Por Nosotros Si Bien Es Cierto La Presión Internacional Influye Si Bien Es Cierto Todo Y Cada Uno De Nuestros Hermanos Venezolanos Que Por Una Otra Razón No Se En Dentro De Nuestro País Están Haciendo Un Extraordinario Trabajo Para Conseguir El Respaldo El Apoyo Para Conseguir Las Vacunas Para Hacer Presión Es El Pueblo Venezolano Somos Nosotros Somos Los Que Estamos Aquí En Caracas En Junquito La Pastora En Cualquier Rincón Del País Los Únicos Responsables De Seguir Impulsando Y Precisamente Hablando De Seguir Impulsando De Seguir Haciendo El Trabajo De Poner El Oído En El Asfalto De Conectar La Acción Política Los Planteamientos Políticos Con Las Realidades Sociales Schneider Siempre Se ha caracterizado Por ser Una Persona Muy Optimista Quienes Te Conocemos Hace Muchísimos Años Sabemos Perfectamente Que Siempre Estás Bueno O Procuras Estar Con Una Sonrisa Con Un Buen Ánimo Con Buen Pie A Mí Me Gusta Además De Hablar De La Realidad De Expresar Y Bueno Por Supuesto Evidenciar Un Poco Lo Que Se Vive A La De Lo Bueno De Lo Propositivo De Esas Expectativas Y De Esos Sueños Y Esas Esperanzas Que Se Mantienen Vivos Que Sabemos Perfectamente Que En Cada Rincón De Nuestra Populosa Ciudad En Caracas Existen Personas Que Se Mantienen Así Como Tú Como Muchos Otros Como La Señora Que Allá Arriba El Otro Día Pues Quizás Hablaba De Sus Problemas Pero Que No Pierde La Fe En Que En Que Qué Mensaje Digamos Positivo Qué Acción Positiva Qué Crees Tú Que Nos Hace Falta Y Que Podemos Nosotros Darles A Las Personas Que Nos Están Escuchando Que Nos Van A Escuchar Más Adelante A Través Del Enlace Que Queda Grabado De Este Programa ¿Cuál Es Ese Mensaje Qué Es Lo Que Tenemos Que Seguir Trabajando Para Que No Nos Gane La Desesperanza Para Que No Nos Venza La Antipolítica Para Que No Se Siga Apoderando De Nosotros La Desidia Que Pudiera Parecer Existe En Muchos Espacios Queremos Escuchar Un Mensaje Positivo De Tu Part Sí Maya Fíjate Yo Arranco Con Un Mucha Gente Le Dice Que Es Un Lema Pero Yo No Lo Veo Como Un Lema Sino Como Un Estilo De Vida Para Los Que Estamos Haciendo Política En Voluntad Popular Aquí Leopoldo Dijo En Una Oportunidad Aquí Nadie Se Cansa Y Es Precisamente Por Eso Porque Sabía A qué Se Estaba Arriesgando Y Nosotros Que Estamos Metidos En Esta Lucha También Sabemos A qué Nos Estábamos Enfrentando Yo No Escapo De La Realidad De Todos Los Venezolanos Yo Tengo Muchísima Familia Fuera Del País Tengo Muchísimos Compañeros De Universidad Tengo Muchísimos Amigos Que Están Fuera De Venezuela Muchísimos De Todos Los Antes Mencionados Me Han Hecho Todas Las Propuestas Habidas Tentadoras Muy Tentadoras Por Por Cierto Son De Vente Que Aquí Aquí Vas A Estar Mejor Que En Venezuela Pero Yo A Todos Le Digo Exactamente Lo Mismo Yo Quiero Ser El Protagonista De Que El Día Que Logremos Salir De Toda Esta Desgracia Y De Toda Esta Pesadilla Que Estamos Viviendo Los Venezolanos Yo Quiero Decir ¿Saben Qué? Yo Fui Protagonista De Eso Que Estamos Logrando Hoy ¿Sabes? Porque Eso Va A Ser Yo Voy A Ser El Que Se Lo Va A Todos Yo Soy Protagonista De Y Aquí Nadie Me Va A Echar Cuento Cuál Es La Agonía Que Están Viviendo Los Venezolanos Porque No Escapo De Yo Tampoco La Vivo ¿Sabes? Yo También Sufro De Falta De Agua Yo También Sufro De Que La Luz Se Me Va Yo También Sufro De Que El Internet Falle Yo También Sufro De Que No Hay Gasolina Y Hay Que Ir A Tomar El Carrito Por Puesto ¿Sabes? A Todo Ese Tipo De Cosas Yo También Padezco De Toda Esa Entonces ¿A qué Le Digo Yo A Todos Esos Venezolanos Que Que Hoy En Dí Están De De Esa Manera De Que No De 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 Verdad Esa Frase Esa Desesperanza No Nos Lleve Hacia La Desesperación No Nos Lleve Hacia La Desesperanza Porque Cuando Caemos En Desesperanza Lo Perdemos Todo Y No Lo Permitamos Así Es Y Optimista Así Es Y Para Muestra Un Botón De Lo Que Estamos Haciendo Tú Y Yo El Día De Hoy Estamos Hablando De Lo Que Hay Que Hacer De La Tarea Que No Podemos De 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 Cumplir Del Llamado Que No Podemos Dejar De Hacer También Hacia Nuestros Pares Hacia Nuestras Familias Sin Dejar De Estar En La Calle Buscando El Sustento Pero De Eso También Se Trata No Quizás A lo Mejor De Colocarse A Uno En Primera Persona Y Hablar Simplemente De Estamos Aquí Comprometidos Y Nosotros Los Llamados A Hacer La Tarea Es Un Llamado General Es Para Todos Los Venezolanos Porque La Peor Tarea Es La Que No Se Hace Y Yo Creo Que Al Igual Que Tú Como Lo Mencionabas Tú Como Lo Ha Mencionado Muchos Otros De Nuestros Compañeros Hermanos De Lucha En Este programa Es Labor De Todos Es Un Trabajo Permanente Es Algo Que No Se Puede Dejar Porque Más Que Hablarlo Debemos Digamos Procurarlo Y Evidenciarlo Te pido Por favor De que Con Nosotros Para La Última Partecita De Nuestro Programa Vamos Un Brevísimo Corto Y Ya Volvemos Les Estamos Presentando Contigo El Espacio Donde Tú Y Tus Dirigentes Se Escuchan Solo Por RCR 750 Puedes Seguirnos En Nuestras Redes Sociales En Twitter Arroba RCR 750 La Radio Que Se Ve En Tiempos De Pandemia La Solución Más Efectiva Es Un Concentrador De Oxígeno Porque Ofrece Un Subidistro Infinito De Oxígeno No Necesita Recargas Además Aplica Dosis De Oxígeno Según El Pulso Del Paciente Contáctenos 0412 030 9150 Voz de América Información Precisa Completa Verás Objetiva E Independiente Directo A tu Pantalla De Lunes A viernes A las Dos De La Tarde Por RCR 750 RCR 750 AM Porque Lo Bueno Une Pluralidad Libertad Y Respeto Estás Escuchando Contigo Solo Por RCR 750 Muy bien Amigos Volvemos Con nuestra Última Parte Del Programa Del Día Hoy Hemos estado Pues A lo Largo De Toda Esta Hora Conversando Con Schneider Espinosa El Dirigente Social El Junquito Hermano De Lucha De Nuestro Partido De Muchos Años Hemos Estado Hablando De Muchas Cosas Pero Bueno No Nos Podemos Dejar Y Apartar De La Parte Política Schneider Y Creo Que Esto Es Important Y Sobre Todo Hablando De Bueno Esa Lucha Que Nosotros Estamos Impulsando En Torno A Un Acuerdo De Salvación Nacional Tiene Incorporado Y Considerado El Tema Digamos De La Posibilidad De Unas Elecciones Verdaderamente Libres Y Verificables Para Nuestro País Que Nos Permitan Salir De Esto De Una Manera Pacífica Y Democrática Pero Por Un Lado Se Hacen Este Tipo De Esforza Y Por El Otro Lado No Deja De La Gente Que Trabaja Solamente En Beneficio Propio Y Muy Poco Le Interesa El De La Colectividad Pero Además De Eso Han Aprendido Muy Bien Del Régimen A Hacerse Del Poder Por El Poder Mismo Para Mantenerse Allí Para Enriquecerse Bueno En fin Tantas Cosas Hemos Pasado En Los Últimos Dos Años Lamentables Situaciones Desde el Punto De Vista Político Bueno No Solo Con El Tema De Los Famosos Alacranes Sino También Insisto De Los Oportunistas Arribistas Que Lo que buscan Es el Beneficio Propio Individual Y El Lucro Propio En Ninguna Parte Del País Escapa Esa Realidad Esa Esas Apetencias Como En Este Momento Sin Ánimo De Comprometer Demasiado La Opinión De Nadie Aquí Porque Además Nosotros No Hemos Dicho Que No Vamos Y Que No Estamos Planteando Una Salida Antielectoral Simplemente Estamos Diciendo Que Hasta Que No Se Cumple Participar En Algo Que Simplemente Sería Una Farsa Pero Me Gustaría Saber Y Me Gustaría Que Los Radio Escuchas También Se Llevaran Poco Digamos Esa Impresión Como Está La Candidaturitis Allá En El Junquito Que Se Dice O Están Calladitos Porque Simplemente No Les Alcanza La Plata Como Está Esa Movida Allá No Me Gustaría Dejar Este Programa O Cerrar El Es Un Tema Que Insisto Puede Ser Que Les Importen Pocos Pero Hay Que Hablarlo Hay Que Decirlo Entonces Como Este Asunto Allá Porque Bueno Hay Una Realidad Que Marce En Paralelo Pero Como Te Digo Siempre Estás Oportunista Siempre Está La Gente Allí Que Está Como Caimán En Boca De Caño Diría En El Llano Sin Duda Alguna Vaya De Verdad Que Alacranes Y Son Así Porque Uno Va También Y Conversa En La Calle Y Le Dice A La Cranes Y Hay Personas Que Si Te Entienden El Mensaje Pero Hay Muchísimas Personas Que Te Dicen Que Es Eso Y Agarra Uno Y Le Explica Que Son Los Alacranes Entonces A Esas Personas Que Están En Campañas Electorales Que Realmente No Sé Para Qué Quieren Ser Alcaldes De Un Edificio Vacío O Concejales De Un Consejo Municipal Vacío Porque Yo Les Explico Algo Sencillito Hermano Si Aquí No Llegamos A Realmente A Tener Unas Elecciones Libres Como Las Que Está Planteando Nuestro Presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez Aquí Ustedes Van A Ser Alcaldes Solamente El Edificio Aquí Ustedes Van A Ser Concejales Del Edificio De Igual Manera Porque Aquí Le Van A Quitar Todas Las Competencias Habidas Y Por Haber A Los Alcaldes Y A Los Futuros Concejales Si Es Que Llegan A Ganar Porque Yo Les Pregunto A Alguien Para Que Toda Tu Audiencia Vaya Se Lleve Esta Reflexión En El Tiempo Que Llevan Los Diputados Podido Hacer En Ese Tiempo Nada Y Sencillamente Es Por Eso Porque Ningún Diputado Si No Es Reconocido Internacionalmente No Va A Hacer Nada O Son Diputados Solamente Del Edificio Como Tal Y De La Infraestructura Porque El Resto No Hay Nada Y Para Responderte El Tema De 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 Como Está La Candid La Candid Aquí En Un Quito A Todo El Así Como Diciendo A ti Y a tu Audiencia Hermano Aquí Si no Luchamos Por Tener Unas Elecciones Libres Como Las Que Plantea El Presidente Realmente Aquí Estamos Luchando En vano Porque Aquí Hay Dirigentes Y Que Políticos Que Les Resulta Fácil Y Sencillo Ser La Oposición Que El Régimen Quiere Que Sean Para Él Para A ti Te Voy a Dar Una Maleta De Plata Pero Tú Vas A Hacer La Oposición Que Yo Te Diga Que Haga Y A Ellos Les Resulta Ser Así Yo Voy Me Dedico A Hacer La Oposición Que El Régimen Me Dice Ellos Van Agarrar Y Te Voy A Dar Una Cantidad De Plata Y Así Van A Vivir En Ese Círculo vicioso Muchos De Ellos Se Han Desaparecido Con La Plata Que Le Han Dado Muchos De Ellos Más Nunca Han Aparecido Y Les Pregunto La Plata Mal Ganada ¿Cómo Se Va La Plata Mal Ganada Y Ahí Se Las Dejo A Ellos Mismos Así Es La Plata Mal Ganada Mal Gastada Y Rápido Se Va Bueno Snyder De Verdad Una vez Más Agradecerte Por Acompañarnos En Este Programa Por Tus Palabras Por Preferimos Es Importante Tenerlo Porque Mientras Más Cercano Mientras Más Profundo De Venezuela Vayamos Pues Más Este Coherentes En Acción Somos Con Lo Que Decimos Que Queremos Lograr Que Esa Venezuela Libra Pero Nada Va A Pasar Si Nosotros No Ponemos El Espacio Cuando Quieras Pues Completamente Abierta El Programa Para Tanto Para Ti Como Para Cualquier Otro Dirigente Que Quiera Ser Voz Y Que Quiera Hacer Eco Y Evidenciar Cualquier Realidad De Nuestro País Porque Eso Se Trata De Estar Contigo De Estar Con Todos Y Cada Uno De Los Venezolanos Una vez Más A A Todos Nuestros Amigos Que Se Mantienen En Sintonía Pues Por supuesto Agradeciendo El Retorno De Nuestro Estimado Productor César Umbría Y De Todos Quienes Cada Viernes Nos Acompañan De Una A Do De La Tarde Este programa Contigo Voluntad Popular En La calle Ahora Trabajando Desde La calle Escuchando A La gente Y Bueno Esperamos El Próximo Programa La Próxima Semana A Venir Con Muchas Sorpresas Y Muchos Temas Más Interesantes Importantes Para Todos Nosotros Muchísimas Gracias Una Vez Más Por Habernos Acompañado Gracias A todos Dios Le Bendiga Nos Vemos El Próximo Vienes Chao Chao RCR Presentó Contigo Donde La Pluralidad De Pensamiento Confluye Solo Por RCR 750 150